Yo quería hacer una breve intervención para mencionar uno de los puntos que vamos a tratar hoy, uno de los dictámenes que tiene que ver con el acuerdo de préstamos entre España y el Fondo Monetario Internacional. Querría hacer, señora Presidenta, una enmienda a la totalidad. Es decir, somos muy críticos con este acuerdo, no tanto porque se vaya a aumentar el capital que tendrá el fondo para poder realizar préstamos a países de bajos ingresos, sino porque las propias condiciones históricas en las que se ha dado la actividad del Fondo Monetario Internacional invitan a ser absolutamente críticos con la acción que está llevando esta institución. En primer lugar, porque es en gran parte responsable de las políticas de desregulación financiera que nos llevaron a las crisis financieras del año 2008, 2009 y demás. Además, precisamente, una de las desregulaciones que llevaron a una crisis económica y financiera y que la institución se empeña año tras año en seguir implementando, cual fe religiosa. Hay dos términos que se parecen mucho pero que no tienen absolutamente nada que ver. Por un lado, concesional, por otro lado, condicional. Mira que se parecen y mira que no tienen nada que ver. Concesional, sí, estamos de acuerdo con créditos concesionales a países de bajos ingresos. Lo que no estamos de acuerdo es con la condicionalidad con la que viene trabajando el Fondo Monetario Internacional. No solo exige la entrega de importantes porciones de soberanía a los países que reciben estos créditos, sino que, además, las condiciones que se imponen a estos países son más de lo mismo. Más desregulación, más financiarización de la economía y, por lo tanto, más nos veremos abocados, digamos, al desastre si seguimos por este camino. Por lo tanto, señora Presidenta, anuncio que nos vamos a oponer a este acuerdo. Muchas gracias. Gracias.